¡Hasta la próxima! El último día en Hong Kong A mí me haces puso las palitas chinas Ah, no sé con la cara Dame vuelta Estamos yendo al templo de los 10.000 Budas. Agustina ya se cansó. Me tira. Va atrás. Sí, ya se cansó. Hay que caminar un montón. ¿Ah, sí? Me parece que hay que caminar más que ayer. ¿Hay que caminar más que ayer? Sí, 400 escalones. Así que allá vamos. Agustina, hace el gestito. El gestito, allá vamos. Allá vamos. Seguimos hasta las 5 de la tarde para subir. Ay, pero es una bolsa. ¿Quién se abrió la bolsa y se ha gustado nada de eso? Sí, se habrá robado algo. ¿Pero el arbolido? Guarda, es que es un paquete. Tiene un paquetito cerrado en la mano. Acá empieza el camino. Nos vemos allá arriba. No, no. Ah, ¿no? Fein. Y todo el camino hasta arriba es todo así. Con todos los budas. Bueno, estos son los monjes, ¿no? No son los budas. Sí, pero estos son los budas. O los budas están arriba. No, estos son los 10.000. Bueno, estas son las 10.000 budas. Mamá ya está agotada. Se le pica la cola, dice. Le pican las etiquetas de la ropa. Es que no sé por qué las etiquetas tan largas. Pero te cansa más. Recién empezamos el camino y hay que llegar hasta allá arriba. Tira, tira a Lonita acá. No sé si es el puente. No, no sé si es el puente. No, no sé si es el puente. No, no sé si es el puente. Abajo de todo apenas subíamos decía que acá hay muchos monjes falsos pidiendo plata porque acá los monjes no cobran, entonces viven de las ofrendas y de la plata que le da la gente. Entonces sale un cartel avisando que hay mucha gente que se disfraza de monjes para sacarle la plata a los turistas que vienen a ver. Agustina hizo una parada técnica porque ya nada más. Se va a poner la venda en la rodilla para seguir el recorrido. Bueno, donde quieras. Tiene una body care. No tiene cualquier cosa. Agustina se puso la venda así que ya está. Ahora arranca y no para. Tenemos que parar de culo. No, 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 no. Allá, allá. Allá, allá. Ah, es bueno. Agustina se puso la venda así que ahora ya arranca y no para. Body care siempre con vos. Ah, qué buen chivo que le mandé, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para descaldozar. Dale, dale. Hace 200 años los ingleses se dedicaban a vender droga. Iban a Afganistán, donde están las amapolas. Conseguían el opio, que es después refinado, hacen la heroína, pero acá vendían opio. Venían acá y vendían la droga a los chinos. En la primera guerra del opio, consiguen la isla de Hong Kong. Entonces ahí ponen su base de distribución de droga. Durante muchos años venden droga a los chinos, también venden por Shanghai, en el norte. Siguen vendiendo opio a los chinos y los mantienen a todos drogados, falopeados. Hacen un tratado con China. Igual los chinos les prometen que no los van a atacar. Pero en el tratado acuerdan que en 100 años los chinos le dan los nuevos territorios, pero en 100 años Inglaterra les devuelve todo. Por eso en el año 97, en 1997, Inglaterra le devuelve todo lo que es Hong Kong y Kowlong a China. Lo que pasó es que estos chinos vivían como si fueran europeos, ingleses, con libertades. Y tenían un gobernador inglés acá que vivían como si fueran europeos. Entonces el gobierno chino dijo, bueno, ahora que son chinos, esto va a tener una administración especial durante 30 años, donde ustedes en esos 30 años planifiquen qué van a hacer de su vida, porque en 30 años van a ser chinos como los que estamos adentro, que tienen libertades limitadas y tienen otras leyes. Así que eso todavía no se sabe qué va a pasar en el año 27. Acá por lo pronto sigue todo igual. Supongo que extenderán, como es un gran negocio Hong Kong, y es una mina de oro y está llena de grita, van a seguir con la administración especial durante más años, pero no se sabe. Esa es la historia de Hong Kong. ¡Ah, mira ese! Le sale eso de los ojos. No, no solo de los ojos, son las cejas. ¡Ah, las cejas! Otra vez se las depila, otra vez, así. ¡Mira la mano que se! No, pero ahora hay muchas metalizas allá arriba. ¿Las piernas de estas? Es de cada grupo. Yo no puedo crecer a una mica de la palanca. Raja para acá. ¿Ole? Sí. Acá llegamos arriba, ahí adentro está lleno, lleno, lleno de vidas. Qué un olor. Esto está lleno de manitos. Lleno, todo eso son manitos chiquitas. Acá hay gente rezando y con los aumellos también, como ayer en el Big Buddha. Estas estatuas son más trabajadas, es otra cosa. Pensamos que se terminaba, pero sigue. No sé hasta dónde vamos a caminar. Todos los que están afuera no estábamos muy seguros de qué son, si esos eran budas o son monjes. Para mí son monjes, pero capaz de que son budas. Para mí los budas no son los que estaban ahí adentro. Y acá, en esta parte del camino, está todo lleno de estatuas, pero de mujeres. No son los que veníamos viendo. Que no sé qué serán tampoco. Acá llegamos a otro templo. Parece que hay varios, que no es solo uno. Ya estamos bajando. Parece que no queda ningún templo más. ¿Queda otro? ¿Queda otro? Parece que queda uno más bajando. Acá están todas las estatuas de nuevo. Hay hombres de nuevo. ¿No hay otro templo? No hay más templos. Acá están todos los hombres de nuevo. Son de más mujeres. Empezamos a bajar. Es muy largo, pero parecía que iba a ser más largo y cansador de lo que es. Se puede hacer tranquilamente. Salimos por otra salida del lado de atrás. Así que estamos viendo todo como el backstage de China. Toda la parte que los turistas no... Me caería casi lo muerde un perro. Toda la parte que los turistas no ven. Mira la perra con un zaparre. ¿No le sacé foto eso? Yo, esa torre adentro. ¿Qué zorro? ¿Eso se lo comió la hermana? Casi, es mordida por un perro. Y le quedaron las piernas como un samba Toda esta gente que vive acá abajo o a medio camino de los 10.000 Budas tienen la casa puesta cerca itself y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Estamos en el ferry cruzando a la otra línea del otro lado de Hong Kong Y cuando lleguemos estamos buscando información Nos vemos allá Allá a lo lejos está el edificio más alto de Hong Kong Tiene como cien científicos de pisos Y acá el centro de exposición es enfrente Ahora estamos yendo al Peak que es una montaña acá en Hong Kong Que se sube en tren Son como las 4 de la tarde Y hace como 20 a 22 grados en invierno Yo me imagino que hacer esto en verano debe ser terrible Porque debe hacer un calor si ahora en invierno hace 22 grados Toda la gente esperando para subir al tren ¡Oh! Dos horas recolhe ahí sin ¡Oh! 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 El Espíritu Santo Ahora vamos a subir en la escalera mecánica más larga del mundo, dicen, que dura como 10 minutos y te lleva hasta el otro barrio. Ay, te chocaste, estúpida fuite vos, estúpida, crea más cuidado por donde cambias la próxima.